Muy buenas compañeros y compañeras, hoy vamos a probar Necrobouncer y para ver de que va este jueguecito vamos a darle a jugar. La musiquilla me gusta, me gusta, me gusta la musiquilla. Venga, ropa de trabajo, seleccionamos esta, ya está. Vale, optia, aquí, venga, espacio y empezamos. ¿Qué es esto? Los enemigos aparecerán en... vale. Vamos a romper esto, que no sé si es por donde aparecen los enemigos. Vale. Sí, me parece que sí que es por donde aparecen los enemigos, los cristalitos estos. Vale. Ha destruido todo, tío. Vale. Ah, ¿ves? Vale. Hay que romper los cristales para que no aparezcan enemigos. No se vayan respawneando. Y mientras tanto podemos ir rompiendo cosas. Vale. Vale, hemos... Coño con la trampa esta. Toma da. Vale, vamos a pasar de sitio. A ver, pues aquí, pues aquí. Estatua, estatua, ¿qué? Mierda. Me cago en la mar. Hostia. Me parece un... La hostia. De, 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 de... Gente por aquí, ¿eh? ¿Narices estáis haciendo? Joder, joder, joder. Coño, coño. Uy. Mira más. Joder, que vais a dar, ¿eh? Cabritos. No, no, no. No, no, no. Vais a dar, ¿eh? Guarrendongos. Imposible. Joder, que me dan. Vale, vale. ¿Pero cuántos salen aquí? La Virgen. Madre mía. ¿Hay que romper la estatua o qué? ¿Qué? 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 Madre mía, que estrés. Joder. Vale. No sé qué he hecho. ¿Qué he hecho? He roto esto. Vale. Uf. Uf. Estoy fatal, ¿eh? Fatal de vida. Pero fatalísimo. Vale, vamos a pasar. Vamos a intentar pasar a la siguiente fase. ¿Qué es esto? Nuevo nivel. Ah, dispositivo de hombre muerto. Los zombies explotarán aunque los mates. Vale. Seleccionar. No sé qué he hecho. Seleccionar un pollo o algo así. Vale. Estatua, mierda. Otra vez la estatua. ¡No, no, no! Me queda nada de vida. Nada. Nada de vida. Uy, uy, uy. Eh, eh, eh. Eh, 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 eh. A ver. Estamos quietos, ya. No, para el otro lado. Compone. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Toma. A ti. Estoy más muerto. Ya un dio. No, 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 no. No, no, no. Ña, ña, ña. A ti. Ay, 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 ay. Espera. Uy, 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 uy. Easy for you. Na, 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 na. Ah, mi mierda. Ah, qué putada. Lo llevaba bien. Lo llevaba bien. Y me han pillado. Ay, en el último momento. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Ya hemos visto de qué va este necrobouncer. Está divertido. Está así rapidito. Es bastante frenético el juego. No parar ni un momento. Disparar. Venga. Que te vienen los bichos y tal. Bien. Bien. No está mal. No está mal. Me ha gustado. Me ha gustado el jueguecillo. Así que si os ha gustado. Un like. Un comentario. Y si os gusta el canal. Una suscripción. Que son gratis en YouTube. Venga. Nos vemos en siguientes vídeos. Adiósito.